He conocido cuatro presidentes, Daniel, Arnoldo, Bolaño, Somoza. Ella es Doña Tina, tiene 88 años de edad, es nicaragüense y nació en 1934. Puede ser tu abuelita o la mía. Y mientras la escucho hablar, lo que me impresiona es que solo ha conocido a cuatro presidentes en toda su vida. Anastasio Somoza, René Chico, Arnoldo Alemán y Doña Violeta. Y este salvaje, Daniel Ortega. Ella, al igual que Doña Tina, no ha tenido muchas oportunidades de votar, de elegir. Nació en 1952 y también es nicaragüense. Estas dos mujeres, aunque son de distintas generaciones, tienen mucho en común. Son familia y ambas conocen y han vivido sus vidas bajo las mismas administraciones presidenciales, pero no son las únicas. Lea, nieta y bisnieta respectivamente, con 18 años de edad, tiene la misma historia de sus antecesoras. Y cuando le preguntamos a cuántos presidentes ha conocido en su vida, nos contesta muy segura. De los que yo tenga memoria, solo uno. Uno solo. Sin embargo, por su edad debería recordar al menos a dos presidentes. Y en 18 años, el país tuvo que haber tenido tres presidentes. Pues la Constitución de Nicaragua, en su capítulo 3, artículo 148, establece que el presidente y vicepresidente de la República ejercerán sus funciones por un periodo de cinco años, que se tomará a partir de su posesión el día 10 de enero del año siguiente a la de su elección. Por otro lado, la ley electoral faculta a todos los y las ciudadanas a votar como un derecho a partir de los 16 años de edad. Lea tendría que haber votado una vez, pero no lo ha hecho. No le ha interesado. Lo triste es que no es la única joven a la que no le interesa votar. ¿Querés saber por qué? ¿Por qué algunos jóvenes no votan en Nicaragua? Creo que es la misma cultura política de hace 60, 50 años, y siento que es la misma y siento que no está correcto. Pienso que son los mismos políticos de los años 70, entonces siento que como país no se desarrolla la cultura política, porque son los mismos pensamientos y las mismas personas. Asqueroso. Déjame ser, ser con mis ilusiones, mis poemas, mis canciones, mis sueños de ir tejiendo los rotos de este mundo que allá afuera está cayendo. Déjame ser antorcha en la penumbra, luz que no acabe nunca, la bella melodía, la voz que lleva el sol que nos permita ver el día. Esa es la realidad que percibe un segmento importante de la juventud de Nicaragua. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta es, caudillismo o la cultura del cacique, representada en la existencia de un único líder que decide sobre todo, sobre todos, una persona autoritaria que maneja las élites de poder, que no admite otras ideas ni formas de hacer las cosas, y que se perpetúa en el poder usando las leyes a su conveniencia. En los últimos 70 años, Nicaragua solo ha tenido 13 presidentes y una junta de gobierno de reconstrucción nacional. Tal vez te parecerá mucho, pero no es así. Anastasio Somoza de Baile gobernó el país durante 12 años consecutivos, sucediendo en el poder a su hermano y este sucedió a su padre. Otro ejemplo de nuestra historia es Daniel Ortega Saavedra. Ha gobernado Nicaragua por 18 años. 14 de estos han sido consecutivos. Ha sido presidente del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional por casi 35 años y único candidato presidencial de este partido. Por una cultura política diferente, escuchá y difundí Movimiento Puente.